Bueno, vámonos a temas importantes. Varias cosas se tocaron el día de hoy. Hoy el presidente de la República, junto con Marcelo Ebrard Casau, nos dan a conocer que ya México tiene autorizada otra vacuna. Haciéndonos así, bueno, ya tenemos tantas vacunas autorizadas que no hay vacunas suficientes. Hay más autorizaciones que vacunas. Entonces, pero oye, ¿te acuerdas de la vacuna patria? Bueno. ¿Y luego? En algún momento se habló de ello. No, hombre, el Conacyt, se hizo todo un argüende de lo que iba a ser la vacuna patria. Que se estaba haciendo una investigación que llegaría a Feliz Puerto para que tuviera México la propuesta de una vacuna llamada patria. Que después salió, que era gringa. Es más, por ahí había hasta una patria dos. Ah, ya, la segunda. Habría. Todo es en terreno de la especulación. De lo especulativo. Bueno, pues la vacuna patria, ni sus luces. No se acuerdan de la vacuna patria. Eso como un tema importante que había que resaltar ahora que tenemos ya la novena vacuna autorizada en nuestro país. Somos el país que ha autorizado todas las vacunas que se han producido. Absolutamente todas las tenemos autorizadas en México. Entonces, ahora sí que de lo que caiga. De lo perdido. Porque se han perdido. De lo perdido que aparezca. Entonces, eso en términos de la vacunación. Traemos un pequeño descenso en el nivel de contagios en México. Tercer semana consecutiva, como bien lo señala el doctor Hugo López-Gantel. Sin embargo, hay que mencionar que el punto de infección sigue siendo el más alto desde que inició la pandemia. Que haya habido un descenso no quiere decir que estemos, bueno, estamos lejos de encontrar la luz en torno a lo que sucede con la pandemia. Ese es el segundo tema que se tocó hoy. Gracias.